El presidente de la junta directiva de la mayor petrolera privada rusa, Lukoil, Ravil Maganov, de 67 años, murió tras caer de la ventana de un hospital de Moscú, en donde estaba ingresado por un ataque cardíaco y tomaba antidepresivos, dio a conocer el diario de Moscú Times. Se trata del segundo ejecutivo de dicha compañía que muere en circunstancias extrañas en los últimos meses, después de que Alexander Subotin sufriera a inicios de mayo un paro cardíaco tras una supuesta sesión con un chamán. Lukoil fue una de las pocas empresas rusas que pidió abiertamente el fin de la guerra en Ucrania. Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá al funeral del último líder soviético, Mikhail Gorbachev, informó el Kremlin al negar al hombre que no logró evitar el colapso de la URSS los honores de Estado que sí concedieron al expresidente ruso Boris Yeltsin, fallecido en el 2007. Gorbachev, reconocido en Occidente por haber permitido a Europa del Este escapar del control soviético,